Un, dos, tres... La agua era negra dentro de las ramas Cuando llega el puente se detiene cantar Nana, niño, nana Del caballo grande que no quiso el agua ¿Quién dirá, mi niño, lo que tiene el agua Con su larga cola por su verde sala? Duérmete, clave Que el caballo grande no quiere beber Duérmete, rosa Duérmete, rosa Que el caballo grande Se pone a llorar ¿Verdad? 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 ¡Verdad! Gracias.